Yo me encontré una rata. Una rata, sí, está muy bien. Por aquí. ¡Hala, hay una mierda! ¿Así, estás bien? ¿Así, estás bien? ¿Estás bien, no? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso esto? ¡Wow! ¡Una serpiente! ¡Adelante! ¡Pazas de cacho! ¡Pazas de cacho! Puta Rasie. Rasie, ¿estás bien? ¡Vamos con un palo de protección! Rasie, mira estas frutas. Están como las frutas madres de tu abuela. Rasie, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Rasí! ¡Bájela ahí, güey! ¡No se haga daño, güey! ¡Ok, güey! ¡Bájela! ¡Bajo le pego con la vara, güey! ¡Baje! ¡Bájela! ¡Le pego con la vara, güey! ¡No mames! ¡Venga, baje! ¡Ay, puta! ¡Gracias, queréis venir! ¡Oh, te pego! ¡Gracias! 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 ¡No te comportes mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me chupe usted, wey! ¡No mames! ¡Vamos a matar amigas! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey, morsa, no para! ¡Wey, morsa! ¡Ah! ¡Wey, morsa, wey! ¡Uy, no campana! ¡Venite para acá, raciego, bebé! ¡Coco la barra! ¡Esto lo voy a matar porque se cabe! ¡Porque se se cabe! ¡Vamos, no es para ti! ¡Hala, se rompe el palo, wey! ¡Hala, wey! ¡Ah, wey! ¡No mames! ¡Rasí, está bien! ¡Le tiro esa piedra! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Le tiro esta piedra! ¡Váyase corriendo en cinco segundos! ¡Uno! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venite para acá! ¡Mi perejiburite! ¡Gracias, ¿por qué me ha pegado su susto? ¡Si! ¡Erre larga! ¡Nosotros! ¡No!